hola este es un vídeo para que sepas cómo manejar bien la radio esta radio que has comprado sabes que lleva unos selectores para sonido de scratch solo y orchester estos selectores se deberán utilizar únicamente para la música clásica o similar ya que las radios antiguas no estaban bien preparadas para la música pop que hay actualmente en música de música clásica sus tres selectores actúan perfectamente pero si pasamos a música pop hay demasiado en este caso en este caso cuando tengas música pop es mejor no utilizar esos esos tres selectores dejarles los tres levantados y entonces se te iluminarán estas dos ventanas y ahora tú podrás utilizar esta rueda de filas para que se ecualizar el sonido y el bar siempre y por tanto te sugiero que música pop siempre tengas esos tres levantados y esto por tanto iluminando